Agustín Canapino, felicitaciones. Poleman también para la carrera diurna. Imagino que después de lo de anoche es bueno empezar el domingo así. Sí, totalmente. Una buena clasificación. Tenemos la pole y vamos a intentar aprovecharla. ¿Dónde estuvo la clave para sacar la vuelta? Tal vez la vuelta más rápida del fin de semana. Sí, funcionó bien el auto. Podemos calibrarlo bien en los tanques llenos. Y funcionó bien en todos los sectores. Podemos hacer la pole por una buena diferencia. Más allá de lo de ayer, ¿el auto respondió bien? ¿Tiene algo sentido después de lo que fue el toque de ayer con Chapul? No, lo de ayer fue simplemente la llanta. Se cortó la llanta en el roce cuando peleábamos por la punta y no fue más que eso. ¿Cómo se espera la carrera de hoy? Esperemos poder aprovechar la posición de privilegio. Tratar de aprovechar el auto también. Veremos qué fuerza ponen los rivales y trataremos de pelear por la victoria.